Bienvenidos a la segunda parte de nuestro emocionante paseo por la provincia de Málaga, desde el encanto de Mijas hasta la belleza de Frigiliana. Esta aventura promete cautivar tus sentidos y dejarte maravillado. El viaje comienza en Mijas, un encantador pueblo blanco en la Costa del Sol, en el sur de España, desde el mirador El Compás, ubicado en lo alto del pueblo, se puede disfrutar de unas vistas impresionantes del paisaje circundante, que incluye el mar Mediterráneo y las montañas de la Sierra de Mijas. Este mirador es un punto de partida perfecto para explorar Mijas y sumergirse en su rica cultura, historia y belleza natural. Mijas y sumergirse en Mijas Luego nos dirigimos a las pintorescas calles empedradas y las casas blancas salpicadas de coloridas macetas, con su ambiente tradicional andaluz y sus vistas panorámicas, donde las estrechas calles empedradas y las casas encaladas te transportan a otra época. Mijas es un verdadero tesoro que no debes perderte. Mijas y sumergirse en Mijas Gracias por ver el video. 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 Rodeada de edificios blancos típicos de la arquitectura andaluza. En su centro, la Fuente de los Siete Caños añade encanto a este espacio donde se reúnen lugareños y visitantes para disfrutar de cafés al aire libre, restaurantes con terrazas y eventos culturales. Con su ambiente acogedor y vistas pintorescas, la plaza es un lugar imprescindible para experimentar el encanto de mijas. Benalmádena Pueblo es un encantador pueblo blanco situado en la Costa del Sol. Con su laberinto de calles estrechas y empinadas conserva el encanto tradicional andaluz. En la plaza principal del pueblo encontramos la Niña de la Fuente, una escultura emblemática que representa la bienvenida, amistad y la confraternidad que la comunidad benalmadense ofrece a todos sus visitantes. ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad? Verdad. 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 Gracias por ver el video. 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 Uno de sus principales atractivos es la estupa budista, un impresionante templo que ofrece un remanso de paz y espiritualidad, con vistas panorámicas de la costa. Gracias por ver el video. Un exuberante jardín tropical donde los visitantes pueden admirar una gran variedad de mariposas de todo el mundo en su hábitat natural. Nuestra siguiente parada nos lleva a Benalmádena Costa, un destino que combina playas de arena dorada con una vibrante vida nocturna. Aquí podemos pasear por el puerto deportivo de lujo, disfrutar de emocionantes atracciones en el Parque de la Paloma o simplemente relajarnos en alguna de sus hermosas playas. Luego llegamos a Frigiliana. Frigiliana, un pueblo blanco situado en las montañas con un encanto incomparable, con sus estrechas calles empedradas y sus casas adornadas con flores, Frigiliana es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Podemos perder horas explorando sus encantadoras tiendas de artesanía o simplemente disfrutando de las impresionantes vistas de la Sierra de Tejeda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Finalmente llegamos a Nerja, conocida como la Dorada del Barco de Chanquete. Es una encantadora localidad costera. Esta denominación hace referencia a la serie de televisión española Verano Azul, que fue filmada en Nerja en la década de 1980 y que se ha convertido en un símbolo cultural de la ciudad. Nerja es famosa por sus impresionantes playas de aguas cristalinas, calas escondidas y acantilados espectaculares. Entre sus atracciones más destacadas se encuentran las cuevas de Nerja, unas cavernas impresionantes que albergan formaciones rocosas únicas y pinturas rupestres prehistóricas. En cuanto a la gastronomía, Nerja ofrece una deliciosa cocina mediterránea con énfasis en pescados y mariscos frescos. En resumen, Nerja es un destino costero encantador que combina belleza natural, historia y una deliciosa gastronomía mediterránea. La presencia del barco de Chanquete en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la ciudad, convirtiéndola en un lugar emblemático para los amantes de la cultura española. La presencia del barco de Chanquete en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la ciudad. La presencia del barco de Chanquete en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la ciudad. La presencia del barco de Chanquete en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la ciudad. La presencia del barco de Chanquete en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la ciudad. La presencia del barco de Chanquete en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la serie Verano Azul ha dejado una huella indeleble en la ciudad. Gracias por ver el video. Espero que estén disfrutando tanto como yo creando este contenido para ustedes. Si es así, les invito cordialmente a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Estoy emocionada de compartir que en estos próximos episodios se vienen increíbles videos de Suiza. Será una experiencia emocionante y quiero que formen parte de ella desde el principio. Gracias por formar parte de esta increíble comunidad y por acompañarme en este emocionante viaje a través de Suiza y más allá.